Kaito, al final de todo, me encantaría que te quedaras con estas sabias palabras Si puedes imaginar algo, eres totalmente capaz de crearlo El gran Harry decía que las palabras de un mago describen su actitud cuando se enfrenta con un nuevo truco Y también aplica a un artista quien aspira a llegar a alturas insospechadas Y con tu convicción, si es que aspiras a algo, yo estoy muy seguro de que te espera lo mejor Solo ve y alcánzalo, hijo Lo haré, yo lograré superarte, papá, te lo prometo Yo les presenté un sinnúmero de ilusiones milagrosas que embellecen la noche ¿Fueron de su agrado? Por ahora, para mí, se bajan las cortinas del espectáculo Pero nos veremos nuevamente, en algún otro lugar y bajo la palidez de la luna Hasta muy pronto